El aeropuerto de Ilopango fue durante muchos años la principal terminal de El Salvador, pero luego fue convertido en una base militar, usada ocasionalmente para recibir vuelo charter. El tiempo ha pasado y se busca abrirlo una vez más a la aviación comercial. Actualmente funcionan desde aquí vuelos entre El Salvador y Guatemala. Este pequeño aeropuerto está ubicado en la zona industrial muy cercano a los principales puntos de la ciudad, y es por ello que se quiere reactivar. Tenemos esta gran ventaja en Ilopango, que tenemos aquí cerca las fábricas de San Bartolo, y lo que pretendemos también es que este aeropuerto de Ilopango se convierta en un aeropuerto de carga, para que eso lo que estamos haciendo es buscando la economía de escala. Eso al final viene y favorece a los empresarios, favorece a los usuarios. La Autoridad de Aviación Civil ha adquirido nuevas tecnologías que cumplen con estándares de calidad internacional para poder impulsar la navegación aérea en esa zona. TACA 523, contacto radar sobre Capán, autorizado al BOR echar el Fatango vía Bolízo. Se trata de un centro de control radar que se puede utilizar en caso de presentarse alguna emergencia en el principal aeropuerto del país. Este centro se encuentra ubicado acá, en nuestras instalaciones, y sirve también como backup para el centro de control radar que está ubicado en el aeropuerto Monseñor Romero. O sea, quiere decir que si falla el que tenemos allá, pues entra en funcionamiento el centro de control radar que está acá. Pero los esfuerzos de la institución también están orientadas a que la pista del Hawái en la Unión, que ha sido de uso militar desde 1976, pueda operar como cualquier otro aeropuerto internacional, y reciba vuelos internos o de otros puntos de la región. Porque lo que se quiere es tener tres aeropuertos en el país, y Lopango operando, Monseñor Romero, y en el oriente también tener otro aeropuerto que permita hacer vuelos directos desde el extranjero hacia la Unión. Recuerden que estamos ya con el tema económico. La aviación no solamente se ha quedado a regular, sino que también estamos impulsando la economía de nuestro país. Morales además agregó que se está impulsando un plan maestro en las instalaciones de la Autoridad de Aviación Civil, ubicada en la zona franca de San Bartolo. Que consta de diversos proyectos, como la creación de un centro de entrenamiento para tripulantes, un hotel y dos hangares de prácticas. Esto a un costo de 4 millones de dólares. Con imágenes de Israel Cortés, este es un informe de Azucena Sandoval.